Bueno y preste mucha atención a esta información y es que el director del Consejo Nacional de Drogas consideró que la lucha contra el lavado de dinero, escuchen bien esto, debe estar dirigida en investigar a servidores públicos y políticos. Fidias Aristi también entiende que hace falta reforzar la prevención del consumo de drogas. Creo que donde debemos tener mayor empeño es en los administradores de recursos públicos y en nuestro liderazgo político. Creo que es donde se producen los elementos más alarmantes de diferenciación de estatus económico entre el ingreso, el desarrollo y la salida de esas posiciones. El director del Consejo Nacional de Drogas habló luego de participar en un taller de la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos dirigido a agentes inmobiliarios, cooperativas, casinos y profesionales independientes.